Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy, como todos los domingos, en compañía de Danilo Toro, vamos a tener la oportunidad de conversar. Vamos a salirnos un poco del COVID, de las unidades de cuidados intensivos, de los fallecimientos, para hablar de algunos temas importantes que tienen de una u otra manera que ver con el impacto que ha tenido la pandemia. Y es, en esta ocasión, la industria del entretenimiento. Danilo, el panameño históricamente, históricamente es muy dado a divertirse. Es algo que llevamos en la sangre. Y si hay algo que hemos tenido que sacrificar producto de la pandemia desde marzo hasta la fecha, es precisamente ir a un concierto, a un buen concierto, a un buen espectáculo, a una obra de teatro, a un cine, en fin. Y vamos a conversar con algunos, a un baile típico también, los amantes de la música típica, que nos encanta eso, una cantadera. Vamos a iniciar conversando con dos figuras conocidas en este país, que por años se han dedicado a la industria del entretenimiento. Y son ellos, David Benahín, de la empresa Magic Dream, y Alberto Gaitán, de Gaitán Bros. Gracias a ambos por estar con nosotros en el día de hoy. Y comenzamos inmediatamente hablando, Alberto, un poquito del impacto que ha tenido todo esto en esta industria, que para muchos quizás no le den la importancia, pero que genera directa e indirectamente muchas fuentes de empleo y también muchos impuestos a la economía del país. Bienvenido. Álvaro, de verdad contento de estar con ustedes hoy. Y este es un tema que ojalá lo pudiéramos ver en positivo, porque de la pandemia vamos a salir, si Dios quiere, pero en la industria, en el entretenimiento, como tú mismo lo has dicho, me acuerdo, y David también, que está con nosotros el día que tuve cabrear con mis empleados, y eso decía, muchachos, en tres meses regresamos y esto va a estar bien, y bueno, protéjanse, por favor ahorren un poquito, para que no les pegue tanto, tanto economía como también la parte mental, yo diría, ¿no?, de no trabajar y esto. Y todo el mundo decía, bueno, en tres meses regresamos a esto. Ya llevamos siete y no se ve una luz, que eso es sinceramente lo que más afecta, ¿no?, a la materia de entretenimiento, porque estamos básicamente en la espera de abrir bloques, en la espera de, y no solamente Panamá, el bloque, si lo vemos en la materia de ver artistas internacionales, en la materia de aviación, en la materia de muchísimas cosas, pero si nos ceñimos a la pregunta o al comentario que hiciste, realmente Álvaro, son mucha gente. Mira, yo estoy también como promotor, estoy como músico, y estoy también como la materia de las empresas de sonido y luces, que tenemos más de 30 años por mi papá, con la empresa, y es un sinnúmero de gente que ahorita mismo, si le preguntas cuándo arrancamos, le vas a ver la cara de que, bueno, vamos a tener que hacer otra cosa, o vamos a tener que trabajar de otra cosa hasta que esto arranque, porque no se ve una luz en el camino, y eso es realmente un poquito lo preocupante, pero sin la esperanza. Yo creo que Dios primero deberíamos estar el otro año, si Dios quiere, ya con una vacuna y que las cosas mejoren, ¿no? Bien, David, el impacto que esto está teniendo en la industria, y si ya habían contratos firmados, habían contratos verbales de eventos para este año, ¿qué pasó con todo eso? ¿Cómo quedó todo eso? Hablando un poco. Bueno, gracias Álvaro, todos los que nos sintonizan por la invitación. Yo creo que lo más importante que quisiera resaltar, Álvaro, es que el impacto de la industria ha sido altísimo, evidentemente. Han paralizado al 100% todas las operaciones de todas las empresas productoras de espectáculos en este país. Pero más allá, yo quisiera enfocarme en ese sector informal que nos apoya de la mano. Te puedo hablar de más de 35.000 familias que se han visto afectadas y que no van a poder llevar el pan a sus casas producto de nuestros eventos, producto de nuestros conciertos. Entonces, el efecto multiplicador que esto tiene ha sido incalculable. Bueno, yo te puedo hablar personalmente, los conciertos que nosotros teníamos, contratos que habían estado firmados. Afortunadamente, hemos logrado contener las fechas. Las fechas serán aplazadas, las fechas se van a dar, Dios primero, las autoridades permitan, que la vacuna esté disponible. Pero más allá de eso, Álvaro, para mí lo que más me afecta, te digo, no solamente la parte económica y financiera, te puedo hablar de todas las familias, y cuando digo familias me refiero a los técnicos, a las estructuras, a los bien cuidados, a las agencias publicitarias, en fin, es una combinación de muchas personas que están siendo afectadas, pero con la fe de que esto va a tener una pronta mejoría y que saldremos adelante. Bien, ¿qué planes hay? Y te planteo, me quedo con David un momentito, porque ustedes ambos, igual Danilo, igual yo, somos conscientes de que de esto vamos a salir, evidentemente. Pero ya hay gente en otros países, y yo quiero que vean estas imágenes, que están desarrollando algunas ideas. Por ejemplo, yo tuve acceso a esto que vemos aquí en pantalla, que son pequeñas burbujas, donde se están realizando actividades, una especie de, ¿cómo le llamaríamos a eso? Unos cuadros. Sí, una cuadrícula. Donde se sienta la gente, hay dos metros de distancia, y en burbujas familiares o de amigos, se ve y se disfruta de los eventos. Ahí están las tarimas, hay distancia, hay todos los cuidados habidos y por haber, hay hasta video allí. Yo no sé si nosotros pudiéramos en un momento determinado estar pensando en llevar adelante eventos en estas condiciones. Yo me puse a buscar en internet y me encontré con esto. ¿Qué piensan ustedes? David. Yo pienso que esto es demasiado favorable y le doy la bienvenida. A mí me encantaría que las autoridades evaluaran este tipo de iniciativas, porque permiten activar la economía de alguna manera. Todo el sector informal que yo estaba hablando es que hay 35.000 familias que podemos nosotros reactivar. Creo que a través de este tipo de proyectos se puede hacer. Hemos estado analizando, Álvaro, algunos proyectos que posteriormente estaremos divulgando, estaremos divulgando, pero va por esta línea. Va por esta línea en donde vamos a poder, con todos los protocolos de bioseguridad, apoyar y reactivar nuestra economía paso a paso, poquito a poquito, sin necesidad de entrar en lo que pensamos en proyectos masivos. Yo creo que lo más importante aquí también, Álvaro, que hay que mencionar y que quisiera destacar, es que lo más importante que hay que vencer en nuestra industria ahora mismo es el miedo, más que la vacuna ahora mismo, porque si tú tienes miedo de salir de la casa, tú no vas a querer ir a ningún proyecto, no a ningún concierto, no a ningún abreteatro. Entonces nosotros tenemos que devolverle al consumidor, devolverle al consumidor la confianza de que bajo nuestra responsabilidad estarán a salvo, estarán saludables, estarán completamente cuidados. Entonces este tipo de proyectos que vemos, y de hecho yo no me enfocaría en algo tan grande como lo que vimos en esa foto, yo empezaría más pequeño, más pequeño, pero con la idea de empezar a darle esa confianza al consumidor y a la vez reactivar la economía. Alberto, ¿qué piensas? Tú que estás también en este mundo. Claro que sí, yo siempre he dicho, y es una de las cosas que hemos vivido toda la vida, en la parte también de músicos, porque hay más de 60 mil artistas aquí en Panamá, de toda índole, que también están esperando que se aperture algo para poder tener ese pan en su casa de toda la familia. Yo creo que, como dice David, pudiéramos ir poco a poco abriendo los bailes, abriendo cosas más chicas que no tienen que ser 10 mil ni 15 mil personas y apoyados de verdad también, que es una de las cosas prioritarias en lo que está pasando en los otros países, lo que es materia de turismo, lo que es materia de cultura, el mismo gobierno está apoyando muchísimo estas actividades porque ayudan a generar trabajo, ayudan a la economía, pero los promotores también somos los que arriesgamos, ¿no? Al principio que nos dirán, y de verdad, o sea, la palabra es, hey, ustedes están locos, o sea, ¿cómo van a hacer un evento con 30 o 40% de la capacidad y con los mismos costos? Ahí es una partecita que necesitamos de verdad también, si nos ponen con una capacidad de 40 o 30%, también que los costos bajen a un 30 o 40% de toda la índole, hablando en temas de impuestos, en temas de permisos, en temas de la misma policía, que siempre nos han ayudado, pero es la partecita esa de que esto al final de cuentas cuesta, ¿no? Y tiene sus costos y ayuda muchísimo realmente a que la plata llegue directa a las personas, ¿no? Entonces, en materia de turismo, ¿qué es mejor que los mismos artistas aquí de Panamá, que tengan sus trabajos? Imagínate lo que está pasando, bueno, lo que siempre ha pasado en España, lo que ha pasado en Nueva York, lo que ha pasado en otros lugares, que la cultura es lo que lleva a que el turismo se eleve un casco viejo donde se contraten a muchas personas de entretenimiento, todo el metro, en las provincias también, y ese tipo de cosas son las que yo creo que deberían arrancar a hacer para que todo el mundo tenga esa platita que se necesita para comer. Yo creo que esto no es una cosa de que vamos a hacer plata, sino que es la palabra de supervivencia o sobrevivencia en este campo, ¿no? Daniel Otoro pregunta. Sí, buenos días. Un tema sumamente interesante desde el punto de vista sociológico. En sociología se habla de la sociología del ocio, del ocio desde el punto de vista de algo que llama la atención porque cumple tres funciones. Por un lado, la necesidad que tiene el ser humano de distraerse, de entretenerse, hay una necesidad real. Por el otro lado, es una actividad económica hoy día que sostiene a mucha gente. Y hay un tercer elemento que ha crecido en importancia y es que el entretenimiento está muy vinculado a la identidad nacional también. Construye, se construye identidad. Hay países que dependen, por ejemplo, del deporte, muchísimo, como España, para tener un denominador común entre gente tan distinta que quiere a veces romper la homogeneidad nacional, pero que en torno al deporte se unen. la gente coge identidad con artistas, con literatos, con deportistas. Entonces, lo primero que quería ver es una opinión de ustedes en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan débil se ha podido ver la actividad de ustedes, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de las otras aportaciones que se hacen? En el sentido de la ausencia de ocio para la gente en este estado de ansiedad y de tensión que ha creado la pandemia y en el sentido de la necesidad de identidad nacional? Y con respecto a este segundo tema, quisiera saber, ante la eventualidad de que se reduzca los viajes internacionales y los artistas no quieran aparecer en otros países, ¿qué posibilidad hay de satisfacer la demanda nacional solo con artistas nacionales? ¿Cómo se puede satisfacer esa necesidad humana del entretenimiento del oso sano solo con el producto nacional artístico? Mira, esta es una gran oportunidad y es única de esa gran pregunta. Los artistas hay y artistas muy buenos de toda índole de salsa, de reggaetón, ni se diga, de típico, de toda, toda, toda índole. Yo creo que sí, lo que hay que darles es el valor ahorita mismo y las cosas se crean por necesidad. No sé, Daniel y Álvaro, si ustedes veían Netflix antes tanto como vemos ahorita, no creo, todo el mundo por necesidad ha ido a Netflix, todo el mundo por necesidad ha ido a Zoom para poder seguir, para poder seguir viviendo. Los artistas nacionales siempre hemos estado y siempre hemos hecho muy buena música. Un ejemplo que les doy ahorita mismo de las 50 mejores canciones en Billboard de los últimos, creo que serán 50 años o 100 años, no me acuerdo, están tres panameños con cuatro canciones que dejan mucho que decir una noticia positivísima para todos. Aquí en Panamá tenemos artistas como Seja, ahorita mismo Pegado, como Bosa, Joey Montana a nivel internacional que están reventando la industria no solamente aquí en Panamá sino a nivel internacional. Entonces sí, sí hay capacidad, sí hay muchísimo pero demasiado talento aquí en Panamá para poder hacer todos los eventos que se hagan y eso ¿qué crea? Que el mismo artista haga muchos más discos, que haga mucho más fotografía, que haga mucho más pintura porque hay una economía o hay una industria que le compra las cosas y te vas a ver en la necesidad de hacer mucho más cosas también en las obras de teatro que se ha subido muchísimo. Antes yo creo que no había ese por así decirlo esa hambre por ir a las a las obras de teatro y ahora uno quiere ir de verdad que oye los viernes, sábado, los días de semana uno uno necesita ir a las obras de teatro porque les gustan y eso ha ido creciendo paulatinamente. Yo creo que en la pandemia si algo puede ayudar a que el mercado nacional crezca es que los mismos panameños ayudemos a que eso pase y van a ver que va a haber una generación muy bonita que va a crecer con este con este con estas ganas de cosas panameñas así como se ha hecho con el fútbol como se ha hecho con el béisbol que ahorita mismo hay peloteros en las grandes ligas en el fútbol se han ido un pocotón de gente en la parte de cultura también pero si necesitamos esa creencia de que si se puede y ahora lo que dice Alberto Danilo me parece que nosotros tenemos talento espectacular en este país o sea nacionalmente hablando tenemos talento de verdad envidiable entonces yo creo que de los primeros pasos que estamos viendo es activar como dice Alberto los conciertos nacionales y a su vez de lo que nuestra industria o lo que por lo menos nosotros vemos el teatro el teatro con talento local nosotros teníamos en pila varias obras de teatro que estábamos organizando de hecho ya estaba en cartelera y todo era con talento local y talento que te digo o sea a veces a veces nos ponemos a comparar ingresos un concierto internacional versus teatro que estamos promoviendo tipo tipo Broadway y los ingresos son comparables entonces yo creo que nosotros tenemos ahí un un buen nicho por llamarlo así para enfocarnos en teatro y eso puede ser eso puede ir a de la mano con fotos que aquí Álvaro estuvo mostrando y de tal manera catapultar más y como lo hacen otros países que sacan talento a nivel internacional yo creo que este es el momento de nosotros uniéndonos convertir a Panamá en lo que puede ser Viña del Mar lo que puede ser festivales de detalles internacionales David y Álvaro perdona que se me quedó un pedacito yo he estado conversando estos últimos meses con Ministerio de Cultura en Bogotá en Medellín igual con Carlos Vives muchísimo que ellos están apoyando muchísimo este sector de cultura y créame que entre más le inyectemos presupuesto entre más le inyectemos todo a la cultura hace no me quiero ir mucho atrás pero hace 10 años era impensable lo que está pasando en Colombia ahorita mismo de un Maluma un Yatra un J Balvin todos los artistas se juntaron pero tienen un mínimo como un múltiplo un Carlos Vives atrás apoyando a la cultura la cultura apoyando a Carlos Vives para hacer este sin número de cosas de eventos me decía la directora ya que este año por pandemia tuvieron que bajar un poquito los presupuestos como todo pero que tenían una cartera bastante buena para poder seguir los proyectos proyectos de que va un cantante el ministerio a la alcaldía y les decían oye tengo este proyecto que pudiera ser muy exitoso y la misma ellos mismos le dan la plata o el dinero para poder hacerlo o como hacerlo a veces no es que te den la plata sino el estudio de grabación la foto como hacer eso y esto ok cuando eso pega eso le trae un sinnúmero de cosas al país entero como que Maluma cada vez que sale en el mundo entero todo el mundo sabe que es de Colombia Carlos Vives también hacen los videos musicales para el turismo todos los están haciendo en Colombia creo que no hay un solo video de ellos que no se haga en Barranquilla o en Medellín o en Bogotá entonces ese tipo de cosas son las que creo que hay que comenzar a hacer aquí para que esta industria de Panamá crezca muchísimo y por qué no o sea por qué no soñar con tener no solo un sech tener 20 sech ahorita mismo tener 20 Erika Ender tener 20 Omar Alfano y cosas así y creo que creo que la industria lo da el talento lo da solo es la necesidad esa de en conjunto trabajar en equipo y de que crean en el talento panameño exportable para poder traer turismo a Panamá bien les agradezco Alberto y David de Gaitán Bros y de Magic Dream por haber conversado con los televidentes y radioescuchas en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical poniendo en perspectiva el impacto que ha causado la pandemia en este sector económico en esta industria y los planes que pudieran tenerse para cuando esta industria se le dé el visto bueno para la reapertura que todavía está allí stand by gracias vámonos al cambio y regresamos domingo de obaldía está con nosotros en la mañana de hoy porque este es otro de los sectores el sector de restaurantes que ha sufrido pero despiadadamente el ataque de este vendaval llamado COVID-19 y se están preparando ya para el lunes 28 abrir sus puertas y atender al público pero esto no va a ser fácil definitivamente porque no vas a poder atender como se hacía en febrero o en enero pasado que son las fechas más recientes bienvenido domingo cuéntame para el 28 que es lo que plantean ya las autoridades de salud muchas gracias Álvaro por la entrevista mira nosotros ya tenemos todas las aprobaciones de las guías y estamos preparándonos para la apertura de lo que he podido conversar con muchos restaurantes yo te diría que el 70% va a abrir hay un 30% que no va a abrir pues quieren esperar un poco a ver qué es lo que va a suceder hay mucha expectativa por respecto a lo que vamos a abrir hemos estado modificando el área de las terrazas con el distanciamiento que nos dio el ministerio de salud adentro de los restaurantes también la misma distanciamiento y aquellos que son muy pequeñitos que tenían seis mesas siete mesas van a utilizar las mamparas para poder no quedar con una mesa sino con dos o tres o sea que los aforos van a ser muy diferentes las medidas son iguales para todos a la hora de la entrada pues se tomará la temperatura se le dará la gel alcoholada ellos pasarán al salón y escogerán su mesa que ya deben estar previamente sanitizadas tanto la mesa como la silla la idea es que mientras estén dentro del restaurante y no llegue la comida deben utilizar tapabocas si se van a levantar para ir al baño u otro lugar deben mantener el tapabocas solamente cuando inicie el servicio ya la comida es que se pueden retirar el tapabocas y comer sin eso ok tengo un problemita ahí con con el audio ojalá se corrija en este momento domingo esto va a reducir evidentemente los ingresos de los restaurantes va a ser un golpe duro porque si vas a tener que si tenías 10 meses ahora vas a tener 5 o si tenías 20 ahora vas a tener 10 y además de eso la gente tiene que volver a coger la confianza para poder regresar a un restaurante y sentarse también esto conlleva todo un ejercicio nuevo el tema de los utensilios que se utilizan cubiertos los platos el manejo de los saloneros hablemos de esto porque esto hay que hacer una total reingeniería a nivel de los restaurantes para tratar de volverse a ganar la confianza del consumidor del cliente eso es correcto fíjate el entrenamiento ahora a los meseros es muy importante ellos estarán utilizando sus papabocas y estarán utilizando lentes algunos han pensado en ponerle esas mascarillas plásticas para evitar cualquier contagio o acercamiento con el cliente las vajillas se pueden utilizar siempre y cuando tú tengas definitivamente un sistema que pueda lavar esas vajillas agua caliente aquellos clientes que quieran comer con utensilios desechables pues tendremos utensilios desechables pero básicamente vamos a trabajar con el sistema que teníamos los lavavajillas con usan cloro usan otra clase de desinfectantes y agua caliente así que ahí no va a haber ningún problema el comisal tiene que saber de que realmente la incomodidad que va a tener es tener el tapabocas yo diría que el 80% del tipo que está dentro del restaurante va a encontrar un salonero con un tapabocas y unos lentes que lo va a atender los menús se están utilizando QR en muchos de los restaurantes que pueden otros menús de papel otros tendrán los suyos normales plastificados y que tendrán que sanitar constantemente y esto es algo que nos está costando mucho trabajo y mucho dinero porque no estaba dentro de tus boches tú no tenías que tener antes mascarilla ni gel alcohol ni alcohol ni lentes etc etc si vas a quedar reducido definitivamente sustancialmente algunos restaurantes a un 40% para poder dar el servicio otros al 50% definitivamente esperamos que los clientes vayan llegando en la medida que se sientan más confiados y también que haya plata en la economía vamos a ir pudiendo atender a más clientes eso va a funcionar en dos vías si yo tengo más clientes traigo más personal para atender es lo que se quiere y encima puedo utilizar de repente mamparas para quizás meter más metas para seguir haciendo el trabajo como dice el ministerio de salud pero si no no vamos a ver reducido van a seguir las ventas en delivery y esperamos que ese crecimiento de la clientela hacia los restaurantes vaya creciendo rápidamente ojalá y decirle a los clientes recuerden que al consumir en los restaurantes ustedes también están apoyando directamente al agro panameño y a los pescadores panameños porque nosotros vamos a poder comprar más mercancía para transformarla en los deliciosos platos que cada restaurante prepara aquí me hablabas domingo de 40% de restaurantes que pudieran cerrar o que ya ustedes tienen información de que van a cerrar que va a pasar con eso primero háblame de eso la cantidad de trabajadores que eso significa de mano de obra el tema de los alquileres sería el tercer punto mira ya se perdió un 25% de los restaurantes es una realidad no van a abrir no aguantaron porque eran pequeños y medianos restaurantes que no tenían los ahorros suficientes y no lograron conseguir financiamiento y ayuda en la banca entonces ellos ya no abrieron nosotros pensamos que puede llegar a un 40% la baja el cierre total de restaurantes a nivel nacional recuerda algo cuando nosotros cerramos teníamos mercancía hicieron dos cosas o se vendió la mercancía a otros restaurantes o amistades o la donamos para comida entonces tenemos ahora que volver a estoquearnos para brindar el servicio a los clientes y eso es un costo adicional que algunos restaurantes no van a tener hay otros que no quieren abrir todavía porque quieren ver cómo se desarrolla todo y porque no tienen de repente las facilidades de tener una terraza como algo atractivo quizás para los clientes con respecto a los empleados mira la industria se habla de casi 100.000 personas directas a nivel nacional ok yo te puedo decir que fácilmente nosotros hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo acuérdate que en los restaurantes también nosotros incluimos los restaurantes que están en los hoteles así que es una pérdida muy dura yo te diría que puede haber un 70% que está todavía en ¿cómo se llama? un contrato suspendido en lo que no yo manejo que es la asociación los 500 y pico de restaurante 575 o más nosotros ya hemos lamentablemente liquidado casi 4.000 empleados tenemos casi 3.000 trabajando tenemos casi 10.000 en contrato suspendo qué va a pasar con la apertura vamos a traer algunos colaboradores pero no van a ser muchos porque ahora mismo lo que tienes haciendo estamos en delivery estamos con algunos con los cocineros y con cajeros etcétera y supervisores vas a traer salones apoyo para personas van a ser muy pocos porque hay que ir midiendo el volumen del negocio como te dije antes en la medida que se pueda traer en la medida que haya más clientes habrá oportunidad para traer más empleados con respecto a los alquileres esto ha sido una lucha tremenda de parte y parte tanto de arrendador como de arrendatario hay algunos que han sido más condescendientes y solidarios que otros pero hay una gran mayoría que no ha podido cerrar todavía estas negociaciones y es quizás por eso que algunos no quieren abrir porque apenas abra pues se va a caer los seis meses que dejaste de pagar ayer pasó algo muy interesante hubo una reunión con el ministro Rogelio Paredes del MISBIOT y se creó una comisión tanto de arrendadores como de arrendatarios la primera reunión se va a dar el día miércoles de esta semana que viene y el propio ministro y el viceministro van a ser los mediadores ¿qué se quiere Álvaro? no es que ahí va a salir una medida exacta de cómo hacerlo pero la idea es concientizar a ambos grupos de cómo podemos entre ambos grupos lograr que las empresas subsistan y que no cierre ¿no? entonces hay muchas ideas como te dije de ambos lados hay buenas intenciones también hay gente muy cerrada pero la idea es flexibilizar esto y ayudarnos mutuamente al fin y al cabo ellos son empresarios ¿no? y nosotros también entonces creo que la posición del ministro Rogelio ha sido muy positiva y esto va a empezar el día miércoles y la idea es lograr algo positivo entre ambos grupos a sabiendas que definitivamente vamos a tener que negociar cada caso individual pero ya con una postura y un apoyo del ministerio de la vivienda ¿no? que era lo que nosotros estábamos buscando muy bien Danilo si esta es una situación única en el mundo y la demanda ha caído abruptamente ¿qué perspectiva ve usted por delante a corto y mediano plazo? que los precios caigan para tratar de obtener mercado que los precios se mantengan o que los precios aumenten porque precisamente se ha reducido la cantidad de clientela que se va a poder entender ¿cuál de estas tres posibilidades podían darse en el mercado de los restaurantes? Mira definitivamente a la baja ¿ok? tú no puedes en una industria en un momento como este subir tus precios ¿ok? tú debes o mantener lo que tenías o bajarlos un poco ¿no? para también ser solidarios esa es la palabra que está de moda o sea yo quiero que mis clientes vuelvan entonces le quiero dar también la oportunidad que óyeme estos son los precios que yo tenía o bajé hasta esto o lo estoy manteniendo ¿no? porque también hay una realidad yo también dependo de los insumos y dónde conseguirlo entonces la idea es que nosotros seamos solidarios con la clientela aquel que se vuelve loco y sube su precio bueno es un problema de él no creo que le vaya a ir muy bien y esto va a durar bastante tiempo don Anilo fíjese que yo no preveo que nosotros lleguemos a las ventas que teníamos en febrero de este año sino quizás y ya lo subía antes decías junio hasta agosto septiembre del otro año porque todo depende de una economía una economía que está muy debilitada ustedes se acuerdan que acaban de abrir supuestamente la constructora yo tengo al frente un montón de edificios y veo muy poco movimiento entonces la rueda de la economía empieza a girar y yo creo que va a estar un poco más afectada en febrero o marzo y también se va a tener que hacer muchas cosas antes de llegar a enero porque diciembre no es el mes mágico diciembre es un mes de anuncio que en enero puede haber muchos problemas si nosotros como panameños sectores trabajadores el sector privado y el gobierno no hacemos otras mejoras y adecuamos algunas cosas que no nos quedaron bien en la tripartita que hicimos y es por eso que tenemos ahora con Rogelio Paredes esta mesa de discusión o tripartita para los alquileres es muy positiva no solamente veamos la apertura yo pienso que ya tenemos que sentarnos a ver muchas otras cosas para que esta economía a partir de enero siga mejorando sin que haya un caos social es que tenemos Domingo Danilo yo lo decía y soy muy reiterativo en esto que ponernos las pilas tenemos que dejar de lado ya los debates estériles las discusiones las peleas por boberías en este país porque en la cara enfrente a centímetros tenemos ya graves problemas a los que hay que darle solución pero no puede darle solución un sector de la población o un sector de la clase política o un sector de la empresa privada esto es un trabajo en equipo trabajando en equipo se logran cosas maravillosas decía yo ayer y si nosotros no nos fusionamos como un solo equipo esto no va a poder caminar y luego para poder luego correr vamos a seguir allí gateando y quien sabe para donde vamos después así que yo creo que llegó el momento señores de despojarnos de cualquier interés político partidista religioso lo que quiera y pensar en Panamá para ver como entre todos como un gran equipo salimos de estos domingos si fíjate la 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 comisión esta que se creó en mis vídeos no es para restaurantes solamente ok porque ahí está va a estar la unión de la pequeña y la mediana empresa que son casi cuatro mil y pico de negocio entonces estamos pensando y tú lo dijiste muy bien por Panamá es cierto que yo estoy hablando aquí por los restaurantes es la entrevista que tú me estás haciendo pero lo mismo que yo estoy sintiendo lo está sintiendo el que vende paletas la barbería el que vende telas etcétera estamos todos en el mismo en la mínima economía que está golpeada y tenemos que empezar a hacer estos esfuerzos en gobierno sector privado y trabajadores y mira todos tenemos que poner nuestro grano de arena aquí no podemos llegar sin que haya baja van a haber baja lo que tenemos que hacer es tratar que esas bajas sean cada vez menor porque nosotros necesitamos empleos y no queremos que haya lo que se está proyectando un desempleo muy alto que a mí me preocupa en particular porque no hay tampoco creaciones de nuevos negocios entonces no veo esa creación de nuevos negocios el gobierno tiene que acelerar un poco más los megaproyectos que está realizando que tiene previsto para lograr que más personas puedan iniciar a laborar en diferentes días bien gracias domingo en representación de la asociación de restaurantes de panamá por estar con nosotros en el día de hoy ya a una semana de la reapertura de los restaurantes en materia de atención a los comensales en los locales porque los restaurantes han seguido trabajando pero a través del reparto a domicilio así que le agradecemos y acá Danilo ya para irnos al cambio hablamos hace un momento tras bastidores de la preocupación que no sé si está en todo el mundo o en un sector de la población pero yo apunto a que esta preocupación debe estar en los tomadores de decisiones de que va a pasar el primero de enero y me pongo el primero de enero porque el 31 vence un montón de moratorias que hay por ahí andando con todos esos panameños todos esos extranjeros que viven en panamá y que pagan impuestos y que tienen préstamos y todos los demás que han sacado una casa un carro con los alquileres que no pagaron desde marzo hasta la fecha esa plata está ahí debiéndose acumulada ¿qué pasó con toda esa gente que tiene préstamos de carro que tiene préstamos hipotecarios que tiene tarjetas de visa que no visa o mastercar o cualquier otra tarjeta que no ha pagado con la gente que tiene la moratoria se acogió a la moratoria por energía eléctrica en agua en cable internet en todo esto ahí tú tienes una deuda gigantesca que para muchos es toda la plata del mundo a partir de enero próximo ¿qué va a pasar allí Danilo? es un escenario preocupante en algunos casos se ha previsto que las deudas van a estar se pagarán de manera prorrateada en una cantidad de X de meses pero en otros sectores no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de pauta no hay ningún tipo de planteamiento de alternativa establecida así es que eso va a ser un asunto complejo muy complejo y en Panamá los alquileres pues representa un tema delicado que atender en este sentido muy delicado hay que ponerle atención hay que ponerle la lupa y a la asamblea el ejecutivo los partidos políticos en gobierno y oposición hacer los análisis hacer las mesas las discusiones a ver cómo vamos a tratar de resolver este tema porque el banco no le interesa quitarte la casa el banco ese no es su negocio el banco no le interesa quitarte tu carro porque tampoco es el negocio de ellos al contrario ellos quieren que tú compres carro y que tú compres casa entonces hay que meterle la lupa el microscopio ya a eso antes de que se convierta en un dolor de cabeza vamos al cambio bien otro de los temas importantes que queremos abordar en el día de hoy a manera de docencia es el tema de el alcocensor o guarómetro como usted quiera llamarlo se ha hablado mucho de esto durante la última semana hay opiniones encontradas unos a favor otros en contra de la utilización de este equipo para medir la cantidad o presencia de alcohol en el organismo del conductor tengo a el comisionado director de operaciones de tránsito de la policía nacional Simón Enrique con nosotros en este momento y comenzamos señor comisionado eh que eh va a pasar con este tema del alcocensor ya que a raíz de un incidente que se registró el sábado pasado donde se cuestiona a miembros de la policía eh nacional esto ha vuelto al debate bienvenido si buenos días Álvaro y gracias por la invitación efectivamente nosotros eh como policía nacional estamos eh anuente a mostrarle a la ciudadanía eh la transparencia con la cual nosotros eh hoy en día desarrollamos lo que es la prueba de estado de embriaguez eh para todos aquellos conductores o usuarios de la vía pública en ese sentido nosotros podemos señalarle eh a la ciudadanía que nuestras medidas que utilizamos cumplen con la exigencia del Ministerio de Salud con ese fin de tanto proteger a la ciudadanía como proteger a cada una de nuestras unidades el día domingo si bien es cierto eh realizamos lo que fue una demostración en cuanto a lo que era eh la forma correcta como se desarrolla en campo lo que es la prueba eh de embriaguez comprobada para aquellos usuarios de la vía pública eh queremos señalar que si bien es cierto lo he escuchado en varios comentarios que existen otro tipo de prueba eso es cierto más no nos permite la prueba física poder sancionar a una persona eh porque tenemos que conocer cuál es el nivel de alcohol que tiene una persona para nosotros saber si es está bajo la influencia del alcohol con embriaguez comprobada o con aliento alcohólico que son las únicas circunstancias donde nosotros sancionamos a una persona eh dígame qué precisión tiene eh estas estos equipos bueno eh esta es una una precisión eh no vamos a llamarla que similar a la prueba de sangre que es la más efectiva pero sí equivale a entre un 90 a 95% de efectividad ya que la prueba de sangre o la prueba médica tiene que tener el aval de la persona infractora y del médico que va a desarrollar esta prueba o sea esa es una limitante que muy bien como usted lo señaló en uno de sus programas ¿no? nadie que se le va a sancionar no va a invitar a un plato de un sancocho en ese sentido una persona que esté bajo los efectos del alcohol jamás va a permitir que el médico les traiga sangre para comprobar su estado de endiaguez sin embargo tenemos esta prueba que no es invasiva y por lo tanto nos permite a nosotros un 95% ver el grado de ingesta alcohólica con que la persona está conduciendo un vehículo y pone en riesgo a los demás usuarios ¿los conductores están obligados a realizarse esta prueba o pueden negarse y cuál sería el procedimiento en caso que se niegue en comisionado? Bueno el artículo 140 establece que todo conductor que es abordado por la policía nacional para que se le practique una prueba etílica debe realizarla en caso tal de que él se niegue se presume su estado de embriaguez esto va relacionado con el artículo 140 del reglamento que establece o la autoridad de tránsito verifica la reincidencia que esta persona haya tenido en cuanto a este tipo de infracciones lo cual es un agravante para el caso que estemos investigando al momento en que el policía aborde o intervenga en un procedimiento policial ¿qué hace por ejemplo si yo voy conduciendo hay un retén el policía me pide la licencia el policía verifica primero en el yo todavía uso el término pelépolis yo no sé la computadora el celular que tienen la condición o el historial de ese individuo para entonces proceder a realizar una prueba al azar o a todos les hacen las pruebas ¿cómo funciona esto? bueno esto es conforme a la conducta que tenga el usuario en ese momento hay diferentes circunstancias que nos llaman a nosotros la atención para nosotros desarrollar una prueba estílica a un conductor determinado no es que le verificamos su historial a través de la licencia para saber si se la hacemos o no se la hacemos de ser de acuerdo a su conducta quizás esta persona conduce a deshoras quizás está chisallando quizás de repente va con las luces apagadas cosas extrañas que nos llaman la atención a nosotros y que nosotros en esos momentos que lo abordamos vemos la hora el lugar y la vestimenta en muchas ocasiones que son parte de la prueba física que ha realizado muchos oyentes esto nos llama la atención y lo que hacemos es para ser exactos hacerle la prueba directa que es la prueba que hoy en día estamos aplicando para comprobar el estado de enfermedad que lleve esta persona o su grado de temperancia el debate se está dando a raíz del COVID-19 y el temor que puede existir de cualquier ciudadano a contagiarse pensando en que alguien antes de mí utilizó ese equipo y respiró en ese equipo y ahí pueden haber partículas de virus o virus adelante bueno bien nosotros hemos mostrado que las boquillas son individuales son boquillas que vienen selladas completamente y que esta boquilla ahora que le hacemos la explicación podemos verla que el conductor en presencia de él es el que se abre para introducirla en el acosensor y posteriormente el lado de él donde él va a soplar ese lado se descubre en su presencia con el fin de que podamos cumplir con la medida de bioseguridad que señala el Ministerio de Salud otra cosa que te adelanto es el tema de la prueba pasiva la prueba pasiva que se utilizaba el cono nosotros la estamos prohibiendo y nos vamos directamente valga la redundancia la prueba directa o la prueba activa esta prueba activa es la que se realiza con la boquilla que está herméticamente sellada oiga vamos a ver vamos a ver para que nos haga una explicación rapidita de cómo es el procedimiento el protocolo comisionado y mientras me gustaría saber las estadísticas por embriaguez hasta el momento y de conductores ebrios perdón y el tema de las multas también me gustaría saberlo efectivamente vamos a ver el comisionado nos va a hacer una muestra ahí con una unidad adelante bueno una vez identificado al conductor y que este conductor se estaciona en un costado de la vía se le indica el mismo que se baje del vehículo posterior a esto utilizando guantes de igual forma se le muestra la boquilla al conductor y esta boquilla completamente hermética es descubierta delante del conductor lo hacemos de la siguiente manera sin tocar la parte con la cual va a tener contacto el conductor al momento de introducirla esta boquilla se le procede a hacer la prueba al conductor tratando de nosotros ubicarnos a un costado del mismo para no tener ese contacto directo y esto debido a que al momento de él soplar dentro de la boquilla ese aire va a ser expulsado por la parte superior posterior a que el resultado se dé o que la prueba sea realizada se le muestra al conductor y una vez mostrada la prueba se le indica el resultado y a su vez esta boquilla es desechada dentro de una bolsa para posteriormente ser arrojada a los desechos una vez realizada la prueba este tipo es limpiado con cloro disuelto en agua debido a que no podemos utilizar alcohol ya que el aparato está hecho para medir los niveles alcohólicos a afectar al mismo procedemos a quitarnos los guantes de manera correcta sin tener contacto con la parte expuesta y estos son arrojados de igual manera a la bolsa de basura más claro no puede estar lo que está planteando la policía hábleme de las multas y de las estadísticas bien bien Álvaro nos llama mucho la atención que a pesar que tenemos más de 6 meses de pandemia nuestras estadísticas no difieren mucho en cuanto a lo que es la cantidad de personas sancionadas por ingesta de bebida alcohólica al día de hoy nosotros llevamos 5.163 personas que han sido sancionadas por conducir en estado de embriaguez comprobada el año pasado a la misma fecha manteníamos 8.856 si nosotros comparamos esta estadística con las demás infracciones vemos que hay un estrecho mínimo en cuanto a su diferencia esto nos llama mucho la atención y por lo tanto nos exige a nosotros responsablemente seguir en las calles verificando el estado de temperancia alcohólica de todos los conductores y de esta forma evitar que otras personas sufran la irresponsabilidad de aquellos conductores que no acatan las normas de tránsito mira las contradicciones de esa persona hay personas que te dicen no me hago la prueba porque tengo miedo al virus pero no te da miedo estar manejando en estado de verdad y ocasionar un accidente que puede acabar con la vida de otra persona o con la tuya mismo así es hablemos cualquier pregunta para el comisionado buenos días comisionado buenos días doctor comisionado una pregunta ¿podría usted explicarle al público cuál es la diferencia desde el punto de vista policial cuál es la diferencia entre una detención y una retención eso no y qué implica por qué un policía o en qué momento un policía tiene que esposar a una persona bueno vamos primero con la terminología en cuanto a la detención y la retención la detención lógicamente lo faculta la autoridad es competente y nosotros como auxiliares de la autoridad no somos facultados para detener a una persona cuando nosotros nos referimos a una retención es es un proceso temporal al cual nosotros ante un procedimiento policial lógicamente privamos de esta persona de seguir circulando temporalmente para ya sea para verificar su estatus en el país o para verificar que esté cumpliendo con las normas que correspondan una vez puesta a orden la autoridad es competente es quien emana lo que es la orden de detención en cuanto a lo que me señalaba de la esposa eso está dentro de los niveles de fuerza utilizable cuando una persona representa peligro ya sea para tercera persona o para el policía y que no está acatando las normas o la cordura que corresponde al momento que es abordado por la policía nacional dentro de los niveles de fuerza se nos permite a nosotros hacer uso de esta esposa la cual tiene cierta limitante en cuanto si ya es una dama una persona en estado de gravidez o una persona de avanzada edad a la cual tenemos que utilizar un poco unos medios disuasivos o persuasivos para que esta persona pueda colaborar con la policía nacional muchas gracias comisionado bien no va a eliminarse esta prueba que se está haciendo bajo el mecanismo que se está practicando en este momento ustedes han conversado con el ministerio de salud al respecto hábleme de eso comisionado Enríquez si nosotros nosotros estamos cooperando también y acatando las normas que establece el ministerio de salud estamos realizando unos protocolos y actualizando unos protocolos como señalábamos al momento de abordar a un conductor nosotros realizábamos dos tipos de pruebas la prueba pasiva y la prueba activa hoy día estamos eliminando la prueba pasiva que era la que nos señalaba si la persona había consumido bebida alcohólica o no no señalaba el nivel de alcohol en sangre o en el aire perdón esta prueba era a través de la prueba activa hoy día estamos solamente desarrollando la prueba activa que es la más segura para minimizar los riesgos bien otra cosa la conducta de el policía en el momento en que pone una sanción a un individuo a un conductor cual debe ser porque el lunes vimos a un miembro de la policía manotear a un conductor molesto evidentemente como yo he dicho en múltiples ocasiones yo no conozco a nadie que le pongan una boleta que le dé un abrazo al policía en señal de agradecimiento porque le puso la boleta el 99% de la gente se pone brava o el 100% entonces cual debe ser la reacción de ese policía que a mi juicio debe estar preparado y capacitado para hacer este trabajo inmediatamente le entrega la boleta al conductor y si está prohibido firmar con mi celular como conductor al policía y si la policía dicho sea de paso también puede firmar al incidente o al conductor en ese momento hábleme al respecto bueno Álvaro el policía o nuestro policía en todo momento debe mantener la cordura debe mantener ese nivel de tolerancia el cual nos permite no transformar una falta al reglamento de tránsito en un caso policial en ese sentido siempre el conductor tratará en este conflicto con el conductor policía tratar de transformar esta falta en un hecho policial para él evadir lo que es la responsabilidad que tiene ante la autoridad de tránsito por infringir el reglamento nosotros le señalamos a nuestro policía que en ese caso tratemos de mantener esa cordura tratemos de mantener esa calma y no caer en ese juego como muy bien lo señala alguien que le coloque una infracción no va a darle un abrazo al policía por otro lado en cuanto a las firmaciones el reglamento de tránsito establece en su artículo 204 que nosotros podemos aportar a la autoridad en este caso de tránsito lo que es cualquier otro mecanismo ya sea cámara video y demás para corroborar la inflación que estamos cursando por lo tanto es permitido su uso en materia de tránsito el infractor utilizará todos los medios que tenga a su alcance para grabar y verificar que el policía esté fallando y es ahí donde nosotros no debemos caer en ese juego ¿ustedes tienen mecanismos para sancionar internamente a aquellos policías que no cumplan con las reglas planteadas a nivel interno en la institución? Efectivamente el caso del día lunes esta persona esta unidad lamentablemente falló al protocolo de actuación de la policía nacional y por lo tanto una junta evaluará su conducta y de esta forma tomará las medidas que correspondan nosotros somos muy celosos de esto y como institución la cual trata de siempre mantener a la mejor cantidad de sus mejores hombres sirviéndole al país que nos mantengamos en una conducta transparente y correcta ante la comunidad en general Gracias comisionado por estar con nosotros al comisionado Simón Enríquez director de operaciones de tránsito de la policía nacional Vamos a la pausa Avanzamos y uno que ha estado muy activo en las últimas semanas desde su llegada al puesto en temas de denuncias de supuestos abusos policiales es el defensor del pueblo el señor Eduardo Leblan a quien agradecemos estar con nosotros en la mañana de hoy Don Eduardo lo hemos visto en redes hemos tenido la oportunidad de conversar con usted personalmente y también hemos estado observando que esta semana que concluye se reunió con el director de la policía Jorge Miranda hablemos un poco de todo esto y por qué se ha metido en este tema específicamente Sí muchas gracias por la invitación Sí definitivamente la defensoría del pueblo además de verlo que usualmente el pueblo está acostumbrado que es el tema penitenciario de la libertad de los migrantes estamos también llamados a defender los derechos de todos los panameños en esta pandemia donde hemos estado todos encerrados por cuenta del virus se han dado ciertos asuntos y ciertos temas de posibles abusos policiales yo conversaba con el director de la policía nacional y también tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de seguridad y decirle que bueno de esos 18 mil personeros de la policía siempre hay alguno que se aleja un poco de su juramento y de la ley ha habido casos algunos que bueno que no se justifica una conducta pero han ocurrido otros temas hay otros que evidentemente evidentemente se les ha ido la mano a la gente de policía y eso todos los conversamos hemos abierto investigaciones y en los tres de cuatro casos importantes que hemos estado hablando en los medios hemos corrido traslado como nos dice nuestra ley a la Procuraduría General de la Nación para que abra una investigación penal ok que tan grave es el problema a juicio suyo en este momento o son hechos aislados y le hago la pregunta porque me preocupa que se esté generando una sensación a nivel de la población de que la institución policial panameña es abusiva contra el pueblo panameño señor defensor sí en ese punto tengo que aclararlo son 18 mil miembros de la policía nacional 31 31 mil más o menos de los estamentos de seguridad son hechos aislados porque no podemos tampoco culpar a estos 31 si tenemos 10, 15, 20 casos de 31 mil miembros son hechos aislados nosotros siempre hacemos el llamado a que se respete el uniforme por parte del miembro de la fuerza pública y que el particular también lo respete y ese también respete al particular son hechos aislados en Panamá no podemos hablar de que tenemos una fuerza demasiado represora tenemos casos en San Mielito que ha ocurrido tenemos el caso de temas de guarómetro tenemos el caso de procedimientos de policía tenemos el caso de todos los fines de semana eso sí es un tema que ya lo conversamos con ambos con el ministro y con el director que sacan en las redes sociales a los que detuvieron durante la pandemia pero no podemos hablar que la policía nacional o los estamentos de seguridad son estamentos represores estamos muy lejos de lo que vivimos algunos que pudimos hemos vivido que tuvimos la experiencia de la dictadura militar ¿se sanciona realmente al que comete una falta señor defensor pregunta uno segunda el hecho de que internamente a través de la dirección de responsabilidad profesional se adopten las medidas limita al afectado a presentar las demandas de índole legal ante una instancia como el ministerio público segunda pregunta en cuanto a la primera pregunta debo decir que por parte de la defensoría del pueblo nosotros levantamos el proceso y nos vamos hasta lo último y hemos logrado que la policía nacional nos conteste en unos estamos esperando respuestas internamente lo que nos dijo el director de la policía ahí tuvimos la oportunidad de estar con el director nacional de legal con un médico que es asesor al despacho cuando hay un tema de lesiones y un otro abogado que defiende dentro de las juntas disciplinarias defiende a los miembros y si hay investigaciones internas en la defensoría nosotros abrimos nuestra propia investigación nosotros podemos acudir y de hecho lo hemos hecho acudir a las estaciones de policía y solicitar los registros puesto que la ley nos da esa facultad y a ellos los obliga en abrirnos los libros y hemos hecho nuestras investigaciones es muy temprano en algunas de estas que tenemos no ha habido fallos pero sé que están siguiendo la palabra del señor director están en las juntas disciplinarias obviamente él no puede emitir un criterio porque a él recurre las apelaciones en el cuanto a que si está dentro de la investigación en la policía el afectado puede recurrir al ministerio público es más debe recurrir al ministerio público yo los exhorto que recurran al ministerio público al igual que la defensoría si ellos sienten que es la vulneración de un derecho humano y si eso constituye un delito nosotros lo vamos a hacer saber pero el ciudadano debe recurrir al ministerio público porque esa es la etapa natural que lleva a la investigación de la posible comisión de un delito señor defensor el debate que se genera a raíz de la prueba de alcoholemia con el aparato denominado alcohocensor la policía dice que ellos están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesario cambiando la boquilla delante de las personas con guantes se bota la boquilla utilizada se botan los guantes se limpia el equipo con cloroc diluido en agua ya que no pueden usar alcohol debido a que esto es para medir el alcohol en el individuo usted conversó de este tema con el director que piensa al respecto y que recomendaciones hace sí la verdad es que ya lo avaló el mismo ministro de salud diciendo que ese procedimiento en honor a la verdad puede tener cierto riesgo de contagio puesto que a quien le presentan el aparato tiene que retirarse la mascarilla y sabemos que la mayor parte de los contagios son cuando te retiras el equipo el equipo de seguridad el soplar frente al al policía también le tiene un porcentaje importante a él de contagio que él se expone mucho más de que si ambos estuvieran con mascarilla el reglamento de tránsito es claro establece un menú de posibles o un menú de opciones perdón que tiene el policía para determinar que la persona esté bajo los efectos o manejando bajo una influencia de ya sea de alcohol o de alguna sustancia química o psicotrópica pero está ahí una de esas es el famoso guarómetro si a mi se me conversó ese tema yo la verdad es que le soy sincero yo no sé si el policía tiene una caja de guantes a mi me ha tocado ver a un policía en la farmacia de Punta Pacífica él estaba comprando una medicina para él y tenía unos guantes blancos rotos en cada lado y no creo que le den una caja de guantes a cada policía y no es una crítica simplemente adicional a eso o sea no hay recursos que los recursos son finitos uno y dos la OMS ha dicho que los guantes son para personal de salud y que los guantes pueden ser foco de infección adicional al retirarte la mascarilla y todo eso el guante es foco de infección a las personas y también lo dijo en su momento la ex ministra de salud por lo cual hay otros sistemas la defensoría y esta persona yo Eduardo no estoy diciendo que cuando maneje tome no cuando maneje no tome y si va y si y si va a tomar oiga tenga un ángel guardián que antes había una campaña muy bonita se llama ángel guardián que tenías a una persona un conductor designado eso eso es nuestro punto ahí ahí está claro en el reglamento establece el famoso dedo izquierdo dedo derecho las copilas dilatadas un sinnúmero de cosas y al final bueno si te niegas que es el punto que se malinterpretó por parte de algunas personas es un indicio en tu contra recuerde que nadie puede ser puede ser condenado nadie está obligado para declarar contra sí mismo ni contra un familiar hasta el tercer grado de postabilidad entonces tú te puedes negar ahora bien el reglamento dice es un indicio en tu contra está bien tú asumes la responsabilidad no creas asume la responsabilidad ¿qué dice el reglamento? es tránsito no es una falta más allá de tránsito ni un delito bueno te sanciono te retiro el vehículo la licencia te la retiro por seis meses y bueno te buscas un fiador y te vas para tu casa ese es el procedimiento normal de tránsito que debe estar vigente en esto Daniel Otoro sí gracias señor defensor es absolutamente conveniente a nuestro criterio que la defensoría esté en permanente contacto con la policía el estado de ánimo de la sociedad en estos momentos es un estado de ánimo muy susceptible muy volátil la pandemia nos ha dejado con un bajísimo nivel de tolerancia y fíjense lo que ha ocurrido por acumulación de hechos no atendidos en países como Estados Unidos y en este momento en este tiempo presente en Colombia aquí al ladito hay todo también un problema serio por no atención de estos temas así que creo que es oportuno que usted mantenga esta relación estrecha con la policía ambas instituciones creo que pueden manejar esto de manera muy profesional dos preguntas que no tienen que ver con este caso puntual una su oficina su institución ha estado pendiente de la condición de los privados de los privados de libertad por razón del contagio de COVID de los privados de libertad que hayan padecido COVID o que estén padeciendo COVID y fíjense que quisiera que lo viera en cuenta para todos los centros de prevención porque cuando pensamos en privados de libertad se nos ocurre la joya a la joyita incluyo también centros como el Renacer o Tinajita se han estado enfocados a ver la situación de estos de estos enfermos por COVID lo segundo la pandemia ha obligado a la gente a estar en sus casas y nos hemos percatado nos hemos sabido de casos de servicios públicos específicamente electricidad en el que ha habido notables desatenciones en áreas en grandes en áreas por ejemplo en la provincia de Panamá Oeste ha habido localidades que hasta en un 90 casos en lo que van del año se han quedado sin energía eléctrica y no hay forma que las empresas que tengan que dar este servicio lo den con un mínimo de eficacia o de eficiencia aceptable sabemos que la SEP tiene que ver con esto pero en qué medida su institución también está involucrada en poder velar por los intereses de los ciudadanos que estamos aquí varias preguntas en uno solo la Defensoría del Pueblo tiene una dirección de privado de libertad y cuenta con una dirección adscrita que es el Mecanismo Nacional de Presión a la Tortura nosotros estamos monitoreando todos los centros de privación de libertad a nivel nacional bueno no contamos con una gran cantidad de funcionarios pero los pocos que somos lo estamos haciendo y por ahora lo han venido haciendo bastante bien nosotros estamos muy pendientes de la salud de ellos el Mecanismo tiene o una doctora sin embargo a pesar de eso no nos podemos dar abasto más que los enfermos de COVID tenemos un grave problema con los privados de libertad en cuanto a la atención médica tenemos un grave problema con la clínica La Merced tenemos un grande problema con la atención de los doctores penitenciarios que no son doctores con especialidad para atender salud penitenciaria en esta semana nosotros recibimos una queja firmada por 107 privados de libertad en la cárcel El Renacer 107 privados de libertad que están solicitando el derecho humano al acceso a la salud que de una forma se sienten que han sido vulnerados en su derecho en ese reclusorio es la primera vez en bastante tiempo que se recibe una queja comunal tan grande nosotros le hicimos saber al ministro de seguridad a pesar que el ministro de seguridad no ve nada más que la protección externa pero se lo hicimos saber porque las personas asumen que cárcel igual ministro de seguridad en realidad es el ministerio de gobierno no he tenido la oportunidad a pesar de haber solicitado la cita con la ministra de gobierno de reunirme con ella para atender este tema que para esta defensoría y todos sus funcionarios es un tema muy importante y muy peligroso o una posible bomba de tiempo que tenemos que ver con lupa no puede ser posible de que se nos haya fallecido una privada de libertad bajo condiciones un poco sospechosas en cuanto a la atención médica no puede ser posible de que un privado de libertad le niegue la atención médica y este tenga que tener una reacción producto de esa enfermedad que tenía y sea un custodio que se dé cuenta de lo que está pasando y ese custodio sea que se comunique y determine su traslado al nosocomio hay muchas cosas que están pasando en los centros penitenciarios en cuanto a la salud hay que entenderlas también que internamente dentro de los privados de libertad son ellos los que determinan más o menos quienes son los que van al sistema de salud quienes entran quienes salen ahí hay un tema que hay que atacar yo creo que la ministra de gobierno debe ponerle especial atención a eso a eso que está ocurriendo en las cárceles que también son personas que han estado seis meses sin muchos de ellos sin ir al patio seis meses sin tener visitas es algo que hay que tenerle mucho ojo y mucho cuidado con nuestros centros de privada libertad en cuanto a a la pandemia y su pregunta sobre el derecho al acceso a los servicios públicos que es un derecho de segunda generación de los derechos humanos todos tienen todos nosotros tenemos el derecho de acceder a sistemas a servicios ¿no? tales como la electricidad el agua las telecomunicaciones y ese es un un deber que el Estado concesiona a un particular bajo nuestra ley bien pensada el 7 de ley 797 establece que nosotros también podemos acceder a investigaciones a estos a estas personas aún siendo personas jurídicas que tengan la obligación de darnos este servicio público en efecto lo hemos hecho hemos abierto investigaciones y como son entes privados nosotros le mandamos su nota nos contestan cuesta un poquitito que nos conteste pero ¿qué hemos hecho? le vamos y le vamos y le estamos mandando comunicaciones como nos permite nuestra ley a nuestros homólogos de otros países donde tienen ellos sus casas matrices para que sean ellos allá también que tomen nota de las posibles vulneraciones a los derechos humanos a panameños en esta región de esa forma estas empresas que tienen su responsabilidad social empresarial sus accionistas o instituciones regulatorias en otros países puedan ver de que de alguna forma ellos en la República de Panamá están probablemente vulnerando derechos humanos y les tengan una calificación no muy grata en sus estados financieros cuando les califican su responsabilidad social empresarial y que así como califican a empresas por daños ecológicos que también es un derecho humano así también califiquen de esa forma a estas empresas por vulneraciones a los derechos humanos ya estamos emitiendo nuestra primera opinión sobre una vulneración de una empresa privada a los derechos humanos de los panameños y no va a ser la única y también le hemos emitido una comunicación a nuestros homólogos de ese país bueno agradecido señor defensor del pueblo Eduardo Leblán por estar con nosotros hablando de temas muy puntuales en el día de hoy gracias vamos al cambio avanzamos señoras y señores y en esta oportunidad ya tuvimos a los organizadores de conciertos conciertos internacionales principalmente y eventos nacionales también ahora vamos a hablar con protagonistas de estos eventos nacionales en el ambiente de la música típica a dos de ellos hemos invitado nenito vargas y sami sandoval gracias por permitirnos conversar con ustedes que oye ya van para siete meses prácticamente que no realizan presentaciones en eventos a nivel nacional producto de esta pandemia nenito cuéntame un poco el impacto que ha tenido todo esto en un sector tan importante que genera muchos empleos directa e indirectamente que mueve la economía en muchos sectores del país bienvenido buenas álvaro y a todos los televidentes la verdad es que como tú dijiste vamos para siete meses de no estar generando nada imagínate esto nos agarró por sorpresa y yo calculo que somos alrededor así a grosso modo unas veinte mil a veinticinco mil personas que dependemos de esta industria musical imagínate porque ahí se involucra tanta gente que si me pongo a numerarlos imagínate pasaría buen rato mencionándolos a todos los que participan en un evento bailable desde las emisoras que comienza la publicidad hasta la persona que ya limpia el jardín cuando termina la actividad bailable si aquí estamos hablando pasando por lo que tú planteas estamos hablando de la industria de licor que mueve patrocina mucho estos eventos estamos hablando de la gente los cantadores de décima los guitarristas los violinistas los mejoraneros los músicos que participan con ustedes en los conjuntos porque el conjunto no es nenito y el conjunto no es samisandra hay gente detrás el sonidista el que carga los equipos el que maneja el bus el ayudante o sea aquí hay toda una maquinaria trabajando detrás de esa canción que ustedes escuchan y que ustedes disfrutan y que ustedes bailan estimados amigos está la policía bomberos ya que mencionaste policía bomberos sinapro educación municipios los impuestos que nosotros pagamos al municipio todo eso el que hace el flyer las redes sociales todo el que maneja eso el que lleva el licor a los festivales bailables el que cuida los baños los servicios todas estas cosas te voy a decir y no solo nenito Vargas y sami y sandra sandoval el piano alfredo todos estos músicos Osvaldo los consentidos no los puedo mencionar a todos pero imagínate la cantidad de músicos que habemos en Panamá y cada músico que tiene su conjunto tiene sus integrantes y en cada región que van a tocar está toda esa logística y tiene que que contratar y y y todas estas personas emisoras publicidad todo lo que te dije locutor todo así que es un mundo la música típica popular bailable sami háblame un poco de todo esto que está pasando como lo más difícil es que fuimos los primeros en ser cesados y vamos a ser los últimos en iniciar este bueno la nueva normalidad hasta cuando haya vacunas y hemos quedado como quien dice amarrados ahí nosotros tuvimos que reinventarnos y tratar de 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 hacer estos bailes virtuales como para quien dice llevarle algo 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 a los a los integrantes del conjunto que quedaron así con las manos cruzadas que hacemos no se hace otra cosa ok en este momento se está haciendo o se está planeando algo ustedes han conversado con las autoridades para ver si se puede realizar o si se puede volver de alguna manera cumpliendo con las normas de bioseguridad necesarias ahorita el gremio de música típica no ha hecho nada pero en la parte mía o sea en iniciativa si estoy tratando de reunirme con algunas personas para ver si se establece un protocolo se inventa un protocolo sanitario cosa que pudieran pudiéramos comenzar a hacer algunos bailes pronto vamos a ver ustedes tienen algún plan o están debatiendo para ver cuáles son las mejores opciones estamos debatiendo no hay todavía un plan porque es difícil aquí lo único que se nos ocurre es que esto sea concierto más que un baile ok a nivel de cómo están haciendo me imagino que hay mucha gente pidiéndoles ayuda a ustedes los músicos en este momento porque wow las planillas de ustedes todo esto se ha complicado Sammy si como no aquí la gente está necesitada los muchachos prácticamente los tengo ganando una bicoca de lo que ellos ganaban pero bueno algo es algo ellos dirán y y se entretienen también viniendo acá todos los sabros a hacer los bailes virtuales pero no les alcanza para nada algunos han tenido que mudarse porque no tienen para pagar la casa donde estaba en el caso de nenito mira por lo menos Sammy nos agarró la delantera por lo menos él tiene mucha influencia y y se ha manejado mejor que nosotros porque Sammy tiene baile virtual todos los sábados yo solamente en siete meses he hecho dos bailes virtuales imagínate esto esto nadie prácticamente está ganando nada y tuve que que cobrar prácticamente la planilla para poder que los muchachos llevaran algo a la casa porque no estamos ganando nada y los gastos son los mismos aquí los gastos te lo digo aquí en en nuestra casa no ha bajado nada los gastos siguen igualito y me imagino que de los muchachos que tocan con nosotros y la otra gente igual la luz el agua el teléfono la escuela de los niños los carros que tienen hipoteca todo sigue igual porque la moratoria esto hay que pagarlo tarde o temprano las tarjetas y todo así que por lo menos para que los muchachos llevaran algo y bueno ya esto Sammy como dije nos lleva la delantera y por lo menos todos los sábados uno tiene tiene baile virtual pero nosotros es difícil conseguir patrocinadores solamente las compañías licoreras son las que nos están patrocinando y de cuando en vez y de vez en cuando como decimos acá no hay cuénteme ¿corre peligro el mundo de la música típica por este bajón que ha tenido forzado a raíz de la situación del COVID mientras no haya vacuna? Claro que si corre peligro mucha gente van pensando que otra cosa hacer y quizás si encuentran otra labor que le dé algo de sustento ya no van a querer volver a mirar hacia la música típica ¿Nenito qué piensa? Bueno mira esto ya he conversado con colegas que han comenzado a vender equipo han comenzado a vender acordeones porque tienen compromiso y tienen deuda y estas cosas entonces no les queda otra vamos a ver si cuando venga la vacuna o esto se reactive que lo veo bien lejos volvemos a a ver qué hacemos y si la gente va a los bailes que no tienen ese temor de que se vayan a contagiar así que y esa gente que que han tenido que vender equipo y carros y instrumentos y acordeones esto bueno vuelven y harán otro préstamo o o no sé qué van a hacer y vuelven a la música porque no creo que la música desaparezca la música típica es un potencial muy grande y tanto para para el público que es una forma de divertirse la gente que trabaja y las compañías licoreras y los municipios y todo como te dije toda una industria y tenemos que echar para adelante nada más tener un poquito de calma bien danilo toro con nosotros si internacionalmente se ha sabido que los artistas y toda la toda la actividad económica que gira alrededor de los artistas ha sido una de las actividades más golpeadas el deporte por lo menos se ha salvado porque hacen actividades sin público pero la vida artística no se puede hacer sin público así de sencillo ahora mi pregunta es desde otra perspectiva en otro ángulo durante este tiempo de cesantía forzosa que han podido que hace un artista cuánto cuánto por ejemplo este espacio de tiempo le ha servido para tener alguna inspiración distinta para para explorar y concebir nuevos tipos de presentaciones o nuevos tipos de expresiones artísticas si la inventiva ha surgido para que cuando regresemos después de algún día de este post-covid o de esta pandemia veamos algo diferente ha habido algo de esto o la pandemia ha sido lo suficientemente dura como para ni siquiera dejar la posibilidad de nuevas inspiraciones o de nuevas exploraciones bueno mira en mi caso la verdad que esto estoy pensando a ver qué pongo porque por lo menos yo me dedico a la ganadería en pequeñas escalas no es no es en grande escala pero por lo menos tenemos algo para para ver si podemos inventar yo tenía antes una lechería pero no sé no era no era rentable en aquel tiempo porque se pagaba muy poco ahora se paga un poco mejor y estoy a ver qué invento porque como te dije antes gasto y gasto y no hay entrada así que vamos a ver qué inventamos porque y cuando volvemos a la música tenemos que pensar en otra en otra cosa que nos genere entrada porque mira lo que nos ha pasado ahora así que tenemos que tener otra alternativa una segunda opción es lo que yo estoy pensando en cuanto a mi parte también igual yo quedé que ahí paralizado yo nunca le he metido ni a la ganadería ni a la agricultura y me quedé pensando bueno yo creo que vos tenés que meter a la agricultura algo así porque es de eso que todo el mundo vive ahora no nunca se ha parado lo que es en esta pandemia más bien se ha aumentado el consumo de de estos artículos en cuanto en cuanto a realizar producciones nuevas eso está en este momento de stand by suspendido por completo en el caso de ambos no no el nenito se ha lanzado una canción reciente el nenito yo también y estamos siempre inspirándonos buscando temas nuevos porque sabemos que cuando esto termine tenemos que tener un repertorio actualizado así que ahí no 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 hemos no hemos parado tampoco ok yo en mi caso eh tuve la la suerte dentro de de todo esto que no hacía mucho había lanzado un cd y me quedaban un par de canciones por ahí que no había promocionado entonces pero ya tiré la última canción que me quedaba en el cd por promocionar y no sé no sé no sé estoy pensando si grabo temas para para tener a la gente o no porque también los temas que he lanzado que son tres o cuatro esto eh nada más eran en la radio y en las redes sociales pero la gente no los va a los bailes que es el fuerte de nosotros los festivales bailables entonces cuando volvamos a a tocar van a decir uy ya esa pieza es vieja uy tócate algo nuevo entonces yo estoy así como que vamos a esperar a ver qué pasa entonces cuando empieza esto tirarle música nueva a la gente sin embargo hay mucha gente que le gustan los temas viejos pero pero más que todo es a la madrugada el baile no iba a decir algo si yo si he estado pensando en renovar muchas canciones viejas que que no pegaron en su momento porque no teníamos la popularidad o porque otras canciones estaban más famosas mías pues y no le daban chance así que estoy en esa renovar tratando de renovar ha habido alguna reunión entre representantes del gobierno y el sector que ustedes representan para ver en qué se les puede apoyar o algo no todavía nada en seis meses prácticamente nada no les llega a los ayudantes no les llega el bono y llega el bono o no llega el bono si les llega si les llega mira en mi caso la única persona que se ha acercado a mí me llamó fue el gobernador aquí de la provincia que es compositor de música típica Rubencito Villarreal tengo que agradecerle y una muchacha que trabaja en la presidencia que es familiar de nosotros nos ayudó con la cuestión esta de los bonos de los muchachos tuve bastante problemas fue con el amigo Eury de la Rosa que la cédula le entró mal pero bueno ya se resolvió el caso y el único y las únicas dos personas que han metido la mano y bueno acá en el mitradel las tablas que nos ayudaron bastante también bueno que tú quieres decir algo si yo no veo en el en el en la en la perspectiva panameña no veo carnavales para el 2021 que va a significar que va a significar eso eso es una pérdida muy grande para músicos y todo el sector pero ojalá el gobierno pudiera ayudarnos y hacer no sé eventos virtuales que nos de un paliativo vamos a ver qué pasa si se pone la mano en el corazón hacer un como para tratar de mitigar la grave crisis que ustedes están enfrentando el tema aquí en el fondo evidentemente va a depender es de no solo la llegada de la vacuna la vacunación masiva que se dé entre los panameños porque nada vale que llegue la vacuna y la gente no quiera vacunarse así que exactamente ese es un tema que hay que debatir hay un mensaje entonces de nenito y de sami en representación de esta industria en el día de hoy para todos los panameños amigos yo yo sí yo sí exhorto a todos el gremio típico que sí nos tenemos que reunir y hablar con con las autoridades para ver qué pudiéramos inventar ellos nos pueden ayudar a crear un protocolo que nos dé algo de entrada y poder tocar con un poco de personas a ver qué se hace pero también estamos pensando nosotros siempre le tocamos al pueblo teniendo un aforo digamos del 25% de lo que es tampoco va a cubrir los gastos los costos que eso conlleva así que tenemos que reunir qué se hace Neno bueno yo miren yo sí quisiera que por lo menos no sé el ministro de cultura o turismo porque no me gusta mencionar el presidente porque está un ocupado que está pero sí un alto funcionario del gobierno que pudiera reunirse con nosotros por lo menos aunque sea que cubran la planilla aunque yo no gane nada pues pero cubrir la planilla aunque sea un toque mensual o algo no sé se me ocurre así a grosso modo a lo mejor me darán plomo en las redes sociales por ahí porque tú sabes que ahora uno puede hablar muchas cosas pero no es que estamos pidiendo ayuda sino para los integrantes y todas estas cosas porque no es fácil estar ganando todos los días yo sé que hay muchos gremios como nosotros también que necesitan ayuda y de la noche a la mañana todo se paró nadie esperaba esto nadie no es culpa de nadie esto es a nivel mundial así que si necesitamos la ayuda de las empresas que nos puedan ayudar tanto más que todo para los integrantes y el gobierno bueno muchísimas gracias ahí está el llamado que hace Nenito y Sammy y para uno para tratar de lograr la unidad del gremio y ver como logran salir adelante y el otro también para lograr una reunión con personeros del estado vinculados a este sector que puedan de una u otra forma también buscarle alternativas de solución a todo este gremio que está pasando en este momento como muchos otros panameños el Niágara en bicicleta así que gracias Neno gracias Sammy por compartir con nosotros ya en la parte final del programa en el día de hoy gracias a todos por la atención dispensada gracias